Bueno, Axel, antes que nada, felicidades por esta película. La vi y me encantó. Vamos, me pone muy contento que te haya gustado, Lu. ¿Qué número de película tuya llegas? El año que viene llegó al proyecto 100. ¡Guau! ¡Qué locura! Es una locura. Bueno, también felicidades. ¿Qué significa para vos que otro película tuyo esté representando a Argentina en la carrera para los Oscars? Nuestro, no es solo mío. Este particularmente es un proyecto muy cercano para todos los que lo hicimos. Es un proyecto de muchos años. Hace cuatro años que venimos trabajando, pensando, soñando en esto, que es un animal rarísimo. Es una película muy extraña, de las que ya casi no se pueden hacer, por la escala, por lo que plantea, por el juego que tiene con los espectadores. Entonces, siempre es emocionante que tus pares, en el caso de los miembros de la Academia de Cine de la Argentina, elijan una película y consideren que una película en la que trabajaste puede representar a un país en un lugar de tanta proyección como son los Oscars. Entonces, la emoción siempre es muy fuerte. Ahora es paso a paso. Todo el mundo, viste, te dice, ahora ganan. Es mucho más complicado que eso. Ya ganaste. No, o sea, estamos... Yo siento... O sea, todos nosotros sentimos que casi. Porque es una caricia hermosa, después de cuatro años de trabajo, que alguien diga... Nos representás. Nos representa la película. Que también significa que esté basada en hechos reales. O sea, ¿cuál es la responsabilidad que sienten con este proyecto? Siempre sentís responsabilidad con la historia y con las personas. Y al mismo tiempo tenés que preservar la libertad creativa. No es un documental. Es una ficción que lo que hace es tomar como base los hechos reales para construir una narración. Es una narración que tiene que ser divertida, que tiene que ser emocionante. Nosotros no estuvimos ahí. No sabemos exactamente qué se decían. Es joven. No, no, no. En general la intimidad de las personas no las conoces. Entonces, ahí es donde hay que tener un poco de libertad creativa. Pero tratamos de apegarnos a la realidad de los hechos lo más que pudimos. ¿Puedes contarme en qué países va a estar en salas de cine? La película se estrena básicamente casi toda Latinoamérica en las próximas semanas. Arranca en Argentina. Se está estrenando esta semana en Canadá, Estados Unidos y España. Y después sigue Brasil, que tiene un poco corrido el estreno. E Inglaterra. En Inglaterra vamos a salir con un estreno muy grande. Lo cual es muy bueno. Inmediatamente después de que la película participe del London Independent Film Festival, que es el festival de cine más importante de Inglaterra. Gracias. Gracias, Lu. Gracias.